Inteligente, cariñoso, atento, alegre. Muy juguetón, la mayor parte del tiempo se la pasa jugando. Es muy activo, le gusta siempre estar haciendo algo, cuestiones del hogar o cuestiones de su escuela, o puede estar así un momento sin estar realizando alguna actividad. Las brigadas de limpieza y de descacharización, previamente un día antes se les invita a los vecinos, ya les ayudamos a sacarlas en caso de que no puedan o que sean un poco pesadas. Fútbol, pues como alguna actividad ya programada de convivencia, de diversión, de distracción. Le dio mucha emoción, muy contento, la verdad no lo creía. Al momento que le dije, le brillaron los ojos, fue una sorpresa muy padre para él. Que lo quiero mucho, que le eche muchas ganas a la escuela, así como al deporte. Es toda mi adoración, es mi hijo menor, es mi motivación, mi motor de vida. Hagámoslo bien en la vida y en la cancha. Club de fútbol Monterrey, rayados.